pero Miguel, ¿pero qué hace cohetería si el Perú, qué va a hacer con la cohetería? si hay necesidades en otros sitios yo dije, pues tiene razón y ahora con el coronavirus va más aún, o sea vamos a gastar pero después los hechos me mostraron que cuando uno maneja tecnología lo poco que se invierte por cada dólar que se invierte, uno recibe 7, 10 dólares y tal vez más un ejemplo porque hay beneficios tangibles e intangibles lo que les voy a mostrar ahorita de inmediato en la parte superior son los beneficios tangibles ese lanzador que ustedes ven al lado izquierdo lo diseñamos cuando estábamos trabajando la cohetería y cuando se nos acercaron nos expresaron que tenían un problema muy serio con una munición y que esa munición ya la iban a dar de baja, o sea, le iban a fundir y que si la podíamos recuperar de un análisis hicimos ya no es recuperable pero si se puede dar un segundo uso que va a cumplir el mismo objetivo y le hicimos un segundo uso y le desarrollamos ese lanzador y evidentemente toda esa munición se recuperó y el ministro posteriormente que nos visitó nos dijo caramba con esto que hizo con ella nos ahorró 35 millones de dólares porque eso era lo que ya habíamos presupuestado para reponer ese material y esos 35 millones de dólares lo pudimos ahorrar con muy poca inversión casi nada y la derecha que sin hacer lo de la derecha son pruebas de banco que le hacemos a los motores de cohetes y misiles de las fuerzas armadas para apoyarlos ¿por qué? porque muchos de esos misiles o cohetes tienen un tiempo de vida que el fabricante le da por fábrica le dice mira, tiempo de vida es 5 años o es 10 años y después ya no sirve y hay que votarlo pero nosotros luego lo analizamos hacemos la prueba de banco y demostramos que muchos de ellos todavía están operativos y se puede extender 5 años más nosotros hemos calculado que en esas extensiones y en ese trabajo que le vendimos brindando en los últimos 17 años se deben haber ahorrado más de 30 millones de dólares más de 30 millones de dólares es más en una prueba que hicimos nosotros de un material nos contaron que una empresa extranjera se ofrecía a realizar esa prueba pero en su país y había que llevarle la prueba ya y cobraba 450 mil dólares y nosotros lo hicimos en Perú por menos de 10 mil soles con los mismos resultados son pruebas tangibles además de muchas otras cosas que les puedo contar ¿no? los desarrollos tecnológicos y todo eso pero vayamos más allá las pruebas intangibles lo que ustedes ven hacia abajo a la mano derecha inferior son todos los campos que se pueden investigar tenemos nosotros problemas de ozono tenemos problemas en la mesósfera sobre el Perú pasa el electrochorro ecuatorial que es una franja de corriente de alta concentración de electrones de un ancho de 300 kilómetros por 100 kilómetros 5 kilómetros de altura que se debe estudiar y se debe conocer porque yo pienso que es una fuente natural de energía inagotable y que en el futuro la humanidad ha de apoyarlo y muchos otros fenómenos y muchos otros fenómenos y eso solamente se hace con cohetes y esos son fenómenos naturales que se dan sobre el territorio peruano no se dan en el inferio norte se dan en el inferio sur por eso el interés muchas veces los norteamericanos y los alemanes venir acá y hacer las pruebas acá porque ese laboratorio no lo tienen ellos eso está aquí en Perú y eso nos acompaña esos son los beneficios de la tecnología de manejar tecnología la tecnología devuelve muy rápido lo poco que lo poco que inviertes y como un ejemplo final quiero que tengan ustedes la paciencia y les agradezco la paciencia quiero mencionar al señor Joseph Leyes un ingeniero aeronáutico que conocí norteamericano que participó en el programa Apolo con el que el hombre llegó a la luna ese señor desarrolló todas las técnicas y toda la tecnología de los sistemas de navegación para que con seguridad llegara llegara la nave a la luna diera la vuelta y retornara a la tierra todas esas tecnologías que desarrolló cuando se canceló el programa Apolo él fue a trabajar a la aviación comercial y muchas de esas técnicas fue trasladadas y aplicadas en la aviación comercial hicieron que la aviación hoy día sea más segura evidentemente él en su momento después pasó al retiro ya no trabajaba ahí pero siempre lo contrataban como perito de aviación cuando había accidentes hasta que un día se lo llevaron al al juzgado porque una aseguradora lo denunció porque se demostró que el señor no había seguido cursos de mantenimiento ni los cursos tales y tales y el juez le dijo efectivo es cierto señor Joseph lo que está diciendo si señor yo no sigo esos cursos pero entonces como usted es perito de aviación ves que yo no he seguido porque esos cursos los he escrito yo esos protocolos los he escrito yo se acabó el juicio eso es cuando una persona maneja tecnología entonces pero antes de terminar finalmente quiero presentar al grupo de trabajo de la gente que me acompaña ingenieros muy dedicados que han entregado prácticamente su vida a este campo porque este es un campo apasionante ingenieros como el ingeniero Pedro Villanueva que está aquí que lo estoy viendo no Marcel no está pero también es un compañero que nos acompaña porque en esa época estaba haciendo su doctorado en el diseño de vehículos espaciales en China la señorita Nery que la pueden ver ahí la única que trabaja con nosotros la otra señorita ya no está pero por lo menos Nery sí está y ahí José Luis acá hay dos que ya no están con nosotros porque pasaron a apoyar al CENOS y ahora se han integrado con el CENOS y están trabajando allá y sé que lo deben estar haciendo muy bien entonces así como ellos se forman grupos humanos es importante que este grupo humano se mantenga y perdure en el tiempo porque podemos tener mucho equipamiento podemos tener mucho presupuesto pero si no tenemos el recurso humano muy difícil que se pueda avanzar muchas gracias